el primer clasificado y aquí sale el primer clasificado en verdad mi gente un fuerte aplauso para Elsa y como les dije quiero que empecemos con una mano arriba ¿Cómo es? ¿Cómo es? Opo, po, 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 oppo, opo, 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 opo. Bien. Ambos ya los damos en 3, 2, 1. Antes de la batalla Drakon te dijo de pegarme. Porque siempre le piden a Smith que se calme. No, yo no lo hago playo, yo nunca me crezco. Tantos años puta que yo me merecía esto. Sí, pero yo también me gané mi puesto. Y con esa lógica yo en tu lugar me defecto. Sí, pero entonces te lo explico. Tanto te merecías el puesto, idiota, que hoy yo te lo quito. No, a mí no me quitan lo que yo puse en mi rancho Los años y experiencia de cima, los mostachos Porque yo lo construí desde cero Y me gané el puesto siendo el menos borracho Sí, pero la victoria tú nunca velas Ey, playo, yo elimino, parezco una sentinela Tú construiste ese rancho, todo te celas Yo te di el terreno porque era mi parcela Una sentinela, la que está de moda Yo domino cinevas, igual que Supernova Y ese rapper que me super joda Aparece Josh contra los, lo que tira es en broma No, yo leo en braille, playo Yo tengo tan trayectoria como un cypher La Supernova me la paso por los huevos Duré tres horas leyéndome Oppenheimer Pero a ti yo te desprecio Las tres horas tuvieron valor sobre su precio Y por eso te desprecio Te cago en silencio, dame un minuto Y te hago un trovo session Así como lo cuento, lo tiro en el momento Este enfrentamiento le causó un equiparamiento Porque al equipo de Cartago quito y no lo siento Yo soy el loquito de la liga al cien por ciento Mátame en silencio, mal nacido Que yo tengo freestyle, esto se ha parido Mátame y yo genero ruido Yo me creé con de las sofás escuchando los chasquíos Por eso nunca me vas a matar Compañero te lo tengo que notar Cada vez que batallo cero es tres Por eso hoy en día declaro campeón la cero tres Ciao a los, ya salvos viejo Nadie a vos te halaga Amigos voces siempre te apagan el Diego que me dio Cartago el compa se caga te lo juro los yo te respetaba ahora ves borroso y no escuchas bien el ruido y no diriges bien lo que yo te digo están viendo lo que digo con bastante estilo si te pones grave y agudizan tus sentidos yo tengo tanto estilo que tengo un control en Cartago hay estilo también un Dolar Mall hijo de puta puto vato y encima yo lo compro porque todo es más barato usted compra lo barato yo me lo sumo subo como espuma ese no es puma pa mi es desayuno chuno perro te la grabo como ninguno este hijo de puta tiene Dolar si yo el Wester Junior a mi no me importa que almuerza o desayuno yo vivo con los monjes o sea que yo siempre ayuno por eso yo la brumo yo tengo tanto clima es que la luz la veo hasta en los nocturnos eres como un monje sus creencias son momentáneo yo soy el monje más extraño con compas renuevo la amistad de silencio cada año bueno yo voy a decir otra gente hasta la mano y la punta de tres dos uno replika 3, 2, 1 No cenebres la réplica, perrito Todavía no ha acabado Para yo contarte, tengo demasiado Es el estudiante con el promedio rayado Porque se nota que no le da igual el resultado Yo no apoyo la réplica porque no fue tan obvia Yo no la apoyo porque yo pensaba que era mi victoria Por eso yo lo parto, por lo menos Todos me apoyan, a vos te apoya este EO Este amor es amacizo, pinta barrios del sur Que es de Cartago Pipi, cree de ser hood Si piensas que tú ganas, ponle más impetu Porque hay gente que no piensa lo que sí tú Yo apoyo las de las zonas del sur porque yo espanto Yo rapeo, yo trapeo, si quieres yo te canto Yo rapeo a todos los putas, yo los espanto Y eso que no me has visto en la zona de los santos Yo también, porque yo he rapeado en todo parque ¿Te gritan tus compitas o no gritaría a nadie? Porque celebran las rimas del compadre Le festejan un punch, no sus cuatro líneas en un cypher Que me gritan mis amigos, freestylers Justamente todos mis amigos playos son freestylers Vas a matar a vos quien te grita, Guido, ABC o Sebastián En los chacidos en la entrada, pasame, vio, aplausos Te gritan, vio, aplausos Deliberado el jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Pásalo, puente para...